Bueno, vamos a poner a debate la ley que sacó el Ministerio de Igualdad, de la ley trans. Bueno, sabíamos que esto iba a pasar, o al menos eso lo intuíamos. Ahora resulta que algunos presos que están por violación, resulta que han pedido el traslado al módulo de mujeres, porque se están planteando cambiarse de sexo de mujer, o sea, de hombre a mujer, y sin cambiarse el nombre, lo que daría lugar a que quedarían fuera de ser acusados de violación. Bueno, esto sabíamos que iba a pasar, sabíamos que muchos presos por violación podían llegar a hacer eso. De hecho, yo ya había comentado eso también, con otras personas también, que eso iba a ser ahora un follón, un jaleo, porque claro, quienes han sido acusados de violación, hombres, pues ahora podían ir al registro, cambiarse el nombre, cambiarse el sexo, o sea, ahora quieren ir al módulo de mujeres, porque se van a cambiar a mujeres. ¿Cómo os coméis eso? Porque vamos a ver si son violadores. ¿Están ya presos? Que no, yo es que a eso no le veo ni pie ni cabeza, pero bueno, estas son las leyes estas que aprueban estas señoritas, que creen que están aportando algo a la sociedad, y la verdad que deja mucho que desear lo que están aportando, porque vamos, aquí hay libre albedrío, sobre todo ahora con la ley trans, donde muchos violadores se van a acoger a esta ley, de cambiarse de sexo, simplemente por librarse de la condena de violadores, vamos, que tiene narices la cosa también, ya no saben tampoco lo que van a hacer, y este era mi mensaje que quería dar hoy, un mensaje corto, tampoco me quiero extender mucho, que lo pongo a debate, que va a pasar con estos energúmenos, o no tienen límites, o hasta dónde son capaces de llegar también, hasta el punto de lo que están haciendo ahora, porque sabemos que los trans es porque se sienten así, porque quieren hacer esos cambios, pero vamos, estos violadores que han salido ahora en esta cárcel, no creo que de la noche a la mañana sientan la atracción de tener cuerpo de mujer, y lo más peligroso es que quieren que los cambien a los módulos, donde están las mujeres, vamos, algo increíble, yo alucino, estoy alucinando con esta noticia, pero bueno, hay que mirarlo aquí todo con lupa, porque si aquí ya los violadores, y todos los que están haciendo estos delitos, como el energúmeno este también, que mató a este niño hace poco también, el cual vivía en frente de un parque, tenía controlada a sus víctimas como un deprevador, el cual pues, en un descuido, pues, lo que hizo con el niño, que lo mató, ahora ha perdido la cabeza, no sabe lo que ha hecho, fíjate, no, no, me vas a decir que no, vamos a ver, que no sabe lo que ha hecho, creo, que sabe muy bien lo que hacen, se hacen los tontos muy bien, tanto los que son violadores, que ahora se quieren cambiar de, de sexo, con la, con lo de la ley trans, para librarse de esa condena, como este que ahora se está pasando, como que tiene lagunas, que no se acuerda, que no sabe lo que pasó, y, y el caso es que hay, ahí está la criatura que la mató, y no es el primero, que se quiere liberar de la cárcel, lo deja a los cuatro días en la calle, suelto, y vuelve a matar otra vez, vuelve a violar, y luego, y estos también, estos ahora, que se van a, adherir a la ley, y esta nueva que han sacado de la ley trans, para librarse de una condena, y, y lo más peligroso, que quieren que los pasen a, a donde están las mujeres, al módulo de mujeres, vamos, que yo, eh, como vuelvo a decir, yo alucino, esto es increíble, lo que está pasando, bueno, ahí lo dejo también a debate, sobre todo, para estas señoritas, o señoras, o lo que sean, del Ministerio de Igualdad, que me parece a mí, que menos solucional, nada, se meten en las vidas personales, de la gente, eh, demasiado, porque al final, no solucionan nada, eh, como la última campaña, que han sacado también, también es una manera, de discriminar, eh, porque, eh, todo el mundo, eh, todas las personas, tienen relaciones, eh, y nos han, eh, encasillado, hay ciertas, personas, como, una gordita, que también hay gorditos, pero nos han puesto, una gordita, con un delgado, porque no nos han puesto, un gordito también, también hay gorditos, pero no, han encasillado, una gordita, eh, gente mayor, también, que bueno, gente mayor hay, tienen derecho, a tener relaciones, las personas, sobre todo, que, que tienen alguna discapacidad, también, las han encasillado, hay, y, y una serie, de, de personas, y cosas, que han encasillado, que dices tú, bueno, es que las personas, guapas, delgadas, no tienen relaciones, es que los que, están bien, y no tienen ninguna discapacidad, no tienen relaciones, es que, bueno, y te preguntan tanto, es que, eh, es una forma, que no tiene sentido, para mi manera de ver, eh, dicen que han hecho esta campaña, para, decir que, que bueno, que todas las personas, tienen derecho, a las relaciones sexuales, que en eso estamos de acuerdo, y que, nadie tiene por qué tener, como digo yo, eh, aunque yo pienso, que eso está, en todos los ámbitos, de la vida, el sentir, que, que no me sale, ahora mismo, la palabra, eh, bueno, eh, en todas, en todas las personas, eh, hay inseguridades, eh, no solo en las gordas, eh, no solo en los discapacitados, no solo en la gente mayor, a la hora de sus relaciones, eh, vamos a ver, eh, todo eso está en toda la clase de personas, en todo el ámbito de personas, como vuelvo a decir, es como que han encasillado, hay un grupo de personas, de ciertas condiciones, que a mi manera de ver, es una manera de discriminar, totalmente, porque yo lo vuelvo a decir, eh, yo por la parte que me toca, eh, yo he sido una persona, que yo, no he tenido, digamos, no me ha afectado, eh, llevar mi vida, lo más normalmente, como cualquier persona, eh, pero por lo visto, pues, eso, igual pienso en discapacitado, pues habrá tenido también sus relaciones, las personas mayores, también tendrán sus relaciones, pero es el encasillamiento, que han hecho ahí, que de hecho, lo he hablado con muchas personas, a muchas personas también, les ha, les parece, muy desagradable, este último expo, que han hecho, porque es como encasillando, hay, a, a grupos de personas, eh, de cierta condición, y eso no está bien, porque, igual que hay gorditas, hay gorditos, igual que, hay discapacitados, hay personas que están bien, igual que, ancianos, pues hay personas, eh, bueno, que han hecho, hay un encasillamiento, que, que si esos son, eh, los expo, que hacen para, para defender, las inseguridades, que, como vuelvo a decir, todos tenemos, a lo largo de nuestra vida, inseguridades, pero no solo en las relaciones personales, inseguridades en la economía, inseguridades en el día a día, inseguridades en mañana, que pasará, inseguridades cuando te viene una enfermedad, que pasará, bueno, inseguridades, hay en todo, entonces, estas señoras, digamos que, eh, a mi manera de ver, lo que están ahí también, ella, para, eh, sacarse en un sueldazo al año, que es lo que están ganando, a costa de los españoles, eh, también me enteré, lo que había costado ese spot, que han hecho, eh, encasillando a la gente, es bestiar el dinero que se han gastado en ese spot, eh, cuando está España como está, eh, cuando no hay trabajo, cuando, eh, se está pasando tanta necesidad, cuando los alimentos cada día están, eh, que, que desborda el precio, que eso ya es imposible, imposible ir a la compra, y tantas otras cosas, y ves tú, que estas señoras, en un spot, van y se gastan ahí, no sé cuántos miles de euros, que dices tú, coño, y el dinero de los españoles, el dinero de los españoles, señoras, que controláis, bueno, pues así, así va España, gente que está viviendo a tutiplén, eh, gastando el dinero de todos los españoles, en spots, que encasillan a las personas, eh, que, que, como vuelvo a decir, mucha gente, no le, no le, eh, igual que no me ha gustado a mí, hay mucha gente que no le ha gustado, porque inseguridades tenemos todos, hasta incluso, estas señoras que están ahí, en el Ministerio de Igualdad, tendrán sus, sus inseguridades igual, eh, y no se han puesto tampoco a grabar el spot, me hubiera gustado ver alguna de ellas, hay también, pero supongo también que habrán tenido que soltar ahí los billeticos, para los que han grabado el spot también, bueno, y este es el mensaje que dejo hoy también, que vaya tela marinera, lo que está pasando con el Ministerio de Igualdad, vaya tela marinera, ahí lo digo.